Un gimnasio es un lugar mágico, Mani. ¡Oh, sí! ¡Qué buena onda, viejo! Mira esto. Todos los balones que quieras. ¡Una patineta! ¡Sogas enredadas! ¡Paredes blandas! ¡Cajas! ¡Cosas para pegar! ¡Ja! ¡Ay, no! ¡Wow! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Hey, relájate, grandote! Estamos viendo. El gimnasio no es para que estés viendo, sino para entrenar en serio. Perfeccionar nuestros bonitos traseros. Por eso somos ratas de gimnasio. Y si no pueden con esto, pueden esperar en la zona para niños. ¡Wow, wow, wow, wow! Nosotros dominaremos esto. Sí, queremos perfeccionar nuestros traseros. Oh, ¿en serio? ¡Hey, ratas! Aquí tenemos unos aspirantes. Veamos si pasan la admisión. Todo lo que hay que hacer es levantar esta pesa. ¿Qué? Puedo levantar eso cuando quiera. ¡Aprendan, tontos! ¡Vamos, maní! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso lo está un poco caprichoso! ¡Vamos, hagámoslo juntos! ¡Ey, basta, basta! ¡Fracasaron, ¿ok? Vuelvan cuando puedan levantar eso sin lastimarse. ¡La levantaremos! ¡Sí! ¡Eh, pezuñas! ¡Caballo campeón! Si de veras quieren levantar esa pesa, les daré unos consejos. Trabajen duro. Excedan sus propios límites. No tomen atajos. Y serán como caballo campeón. ¡Wow! Pero para conseguir mucho, deben comenzar con poco. Me enorgullece que tomen el entrenamiento en serio. ¡El hincho! Muy bien. Solo hay que levantar esto y al final tienes músculos. Es mucho trabajo, viejo. Buscaré una manera fácil. Caballo campeón dijo que... Escucha, amigo, entiéndeme. Caballo es genial, pero su técnica nos llevaría cientos de años. ¿Tenías que clavar eso? ¡Sí! ¡Rompiste toda la cartelera de corcho! ¡Wow, wow, wow! Espera un segundo. Atajo para ser musculoso. Nuevo producto disponible en la tienda de raga. ¡Es exactamente lo que decía! ¡Veamos esto! ¡Bam, guam! ¡Bam, bam, 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 bam! Así que han oído sobre mi nueva oferta, ¿cierto? Sé exactamente lo que buscan, chicos, y está a la venta. Se llama Zapper. Con más de 800 voltios de brutal potencia. Serán grandes y poderosas panteras en segundos. ¡Oh, suena genial! ¿Es seguro? ¿Seguro? Caminar por la calle ya no es seguro y aún lo haces, ¿cierto? Miren esta chuleta. ¡Ah, qué buena chuleta! ¡Se ve muy bien! ¡Se ve patética! ¡Pero con el tratamiento de Zapper! ¡Esta chuleta es puro músculo! ¡Oh, viejo! ¡Qué músculos! ¡Guau! ¿Qué? ¡Vamos, viejo! ¡Esto...